Próximo jueves, un nuevo episodio de Victorious Aún sigues actuando, voy a la segura, no estás tomando riesgos Tengo que aprender a arriesgar, ¿qué debo hacer? Pues... ¿Quién no la llevan al Club Gorila? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mori me convenció al grante! ¡Y veo! ¡Goni! Victorious Próximo jueves Solo en Nickelodeon ¡Estoy muy loca!